En una cafetería Café, café del vuelo Café, 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 que es lo que quiero Café, 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 café del vuelo Café, 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 que está de miedo Que rico y sabroso estaba tenido por mi piel Un indio de Guategala que le paraba el café Tomando y tomando boca del arte me despedí Estuve alcanzando bocas con un padre en buen café Café, 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 café del vuelo Café, 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 que es lo que quiero Café, 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 café del vuelo Café, 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 que está de miedo Café, 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 café del bueno Café, 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 que es lo que quiero Café, 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 café del bueno Café, 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 que está de miedo Café, 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 café del bueno Café, 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 que es lo que quiero Café, 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 café del bueno Café, 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 que está de miedo La Biblia 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 Ya sé lo que son los encantos de la tierra de mi amor, de mi borinca preciosa, de la perfumada flor, y ya dentro de mi canto, por siempre te llamaré preciosa. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Preciosa La Biblia